Para estas vacaciones o fin de semana, ven a conocer las playas de Montegordo en Costa Esmeralda. En la Palapa Los Pinos te la pasarás increíble. Contamos con una gran palapa, hamacas, un ambiente familiar, música y hacemos los cócteles más deliciosos de camarón, pulpo, jaiba y ostión. Ricos antojitos y empanadas de minilla, en mariscos lo más fresco con un sabor original, sin perder el estilo veracruzano. Pescados en diferentes presentaciones, bebidas en su gran variedad y cocos fríos. Y no puede faltar nuestra especialidad, filete de pescado relleno y tacos de mariscos. Estamos ubicados en la comunidad de Montegordo, primera entrada al fondo. Frente al mar está nuestra gran palapa, Los Pinos, el mejor lugar para venir en familia, amigos o pareja. Bienvenidos a Costa Esmeralda, una de las mejores playas en el estado de Veracruz. Claro que sí, vengan a conocer Montegordo, aquí con el señor Eugelio, los atiende de maravilla. Precios muy en su punto, bien guisados, nada grasoso y todo delicioso. Pues muy bien, siempre después de una jornada laboral, es bonito venir a despejarse a la playa con la familia que nos visitan desde Coahuila. Desde Coahuila. Desde Coahuila. Bueno, ¿y ya probaron algún platillo típico de aquí? Ya la mojarra, por ejemplo, el mojo de ajo, los camarones al mojo de ajo, son muy ricos. Las empanadas de Minilla también, se las recomiendo. Claro que sí, pues invitamos a todas las personas que nos están viendo para que visiten Costa Esmeralda, una playa muy bonita que poco se frecuenta y a tratar de conservarla lo más limpio posible. Los invito a conocer las playas de Montegordo. Claro que sí, los invitamos a que vengan en sus ratos libres, se vengan para acá para que conozcan y prueben los deliciosos platillos que tenemos aquí. Claro que sí, por supuesto, hombre, que vengan. Buera Cruz es bello de todo a todo, ¿no? Esto principalmente, Costa Esmeralda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!